Sigue la búsqueda de dos ingenieros de Limbías que fueron secuestrados el pasado 11 de abril por elementos al margen de la ley en el sector conocido como Vereda Alto Canoa Sonarual de Toledo en Norte de Santander. Los ingenieros identificados como Antonio Romero y Hernando Serrano se movilizaban en una camioneta blanca cuando fueron interceptados por dos hombres de civil que portaban armas de largo alcance y se los llevaron con rumbo desconocido. Una situación lamentable se presentó cuando dos personas fueron retenidas abruptamente por aparecer terroristas del ELN en una vereda, Gibraltar, del municipio de Toledo, Norte de Santander y se salieron a aparecer por el municipio de Cubará. Sin embargo, este sector no le corresponde a Arauca y sería oportuno que las autoridades de ese departamento se pronunciaran. No, no fueron secuestradas más personas, se tiene conocimiento de que iban acompañadas de otras las cuales no fueron retenidas. Esta investigación la está adelantando el GAULA de Norte de Santander y ya hay unas buenas informaciones que creemos que en los próximos días nos darán buenos resultados. Se adelantó una serie de investigaciones con el que se busca dar con el paradero a los ingenieros plagiados el fin de semana. Asimismo, dijo el oficial que no se conoce si se trata de un secuestro extorsivo. Directamente ellos son contratistas, ellos son empleados de las empresas contratistas que realizan trabajos en la vía. Desconozco esa información, ya sería oportuno que la fiscalía que lleva la investigación se pronunciara. Frente al atentado de una garita, la policía en el municipio de Saravena, donde salió gravemente herido un uniformado, al ser lanzado una granada de fragmentación, se refirió a las fuertes medidas de seguridad que se adelantan en la zona para preservar la tranquilidad y el orden público. Sí, lamentablemente fue activado un artefacto explosivo contra la estación del municipio de Saravena. Sin embargo, tenemos unas medidas de seguridad que nos permiten repeler cualquier hecho terrorista en este municipio. En este momento estamos haciendo otras actividades tendientes a neutralizar todos estos delincuentes que transitan por el municipio de Saravena. CNS Noticias, Arauca está informada.